En esta grabación os voy a hablar de cálculos con radicales, con expresiones que contienen radicales, expresiones numéricas. Si en lugar de números hubiese símbolos alfabéticos, pues como esto representa en números, lo haríamos de la misma manera. Pero he preferido poner ejemplos con números. A ver, una primera cosa que se nos puede pedir es extraer fuera del radical lo que podamos de esta expresión. Fijémonos que el exponente de la potencia del radicando es mayor que el índice del radical. Entonces basta con hacer la división con números naturales y vemos que el cociente es 1, por lo tanto saldrá un 1. Como exponente de la potencia de 2 fuera del radical y en el radicando quedará la potencia de 2 elevada al exponente que corresponde al resto. Aquí pondríamos el resto. Esta es la idea. Fijémonos que ahora la operación viceversa, podríamos pensar en la operación al revés, que corresponde a introducir en el radical. Si pasamos este 2 dentro del radical, en el ejemplo anterior nos quedará 2 elevado a 4. Por lo tanto, si tenemos un 2 elevado a 1, este 2, que es 2, pasará a ser 2 elevado a 3, para que 2 elevado a 1 más 2 elevado a 3 sea 2 elevado a 4. Si captamos esa idea, si captamos esa idea, vemos que esta expresión será equivalente a esta otra. El 3, que tenía exponente 1, lo pasamos dentro del radical, pasa a formar parte del radicando y se eleva a la 4. Y por lo tanto, esto nos va a quedar raíz de índice 4 de 3 elevado a 4 más 2, 6. 3 elevado a 6. Bueno, seguimos. Realizar, por ejemplo, el producto de dos radicales. Fijémonos que los índices de los radicales no son iguales, los radicandos tampoco. Y cuando pasa eso, recurrimos a la forma de expresar los radicales en forma de potencia con exponente fraccionario. Donde el 3 va en el denominador, que es el índice, y en el numerador de la potencia de base 2 va el exponente de la potencia del radicando. Esto va multiplicado por 3 elevado a 4 tercios. Vale, entonces una vez hecho esto, démonos cuenta de que esto lo podemos poner así. 2 elevado a la 2 elevado a un tercio, por 3 elevado a 4, por 3 elevado a 4, elevado a también a un tercio. También a un tercio. Como son potencias de potencias, potencias sucesivas. Entonces esto lo podemos poner también así. Empaquetarlo todo en una potencia de potencia. Y por lo tanto esto será igual a la raíz de índice 3 de 2 al cuadrado por 3 elevado a 4. Ya está. Es una cosa bastante sencillita. A ver, perdonadme que me he equivocado. Me he equivocado. ¿Lo veis, no? Aquí esto está mal. Esto tiene que ser 3 cuartos. No 4 tercios, sino 3 cuartos. Tengo que corregirlo. Disculpad. Y démonos cuenta de que los exponentes no son iguales. Pero podemos reducir a común denominador las fracciones 2 tercios y 3 cuartos. El mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12. Entonces hay que multiplicar el 2 por el 4 y el 3 por el 3. Y nos queda 8 doceavos. Y aquí 9 doceavos. Bueno, una vez hecho esto, reescribimos 2 elevado a 2 tercios como 2 elevado a 8 doceavos. Y 3 elevado a 3 cuartos como 3 elevado a 9 doceavos. Entonces esto es 2 elevado a 8, a su vez elevado a un doceavo, por 2 elevado a 3 elevado a 9, y a su vez elevado a un doceavo. Por consiguiente, sigo aquí abajo, empaqueto este producto de las dos potencias, 2 a la 8 y 3 a la 9, en una sola potencia sucesiva. Y ahora convierto a la notación con radicales. Raíz de índice 12, de 2 elevado a la 8, por 2 elevado a 9, que es lo que nos pedían. Que lo pusiéramos como un solo radical, en forma de un solo radical. Esto que he hecho aquí, No sé si os vaya la vista, donde no debe, es un cálculo auxiliar. Bueno, continuamos. Racionalizar. La operación de racionalización consiste en obtener una expresión equivalente a la dada que no tenga radicales en el denominador. Para eso, fijémonos que si multiplicamos por raíz de 2, numerador y denominador, es como multiplicar por 1. Pero al multiplicar las dos, 3 partido por raíz de 2, por raíz de 2, partido por raíz de 2, se puede poner así. La raíz de 2 por la raíz de 2 es 2, y en el numerador os queda 3 raíz de 2. Como ya no tenemos el radical en el denominador, hemos terminado lo que se nos pedía. Es una expresión numérica, en este caso numérica, equivalente a la dada originalmente, que era 3 partido por raíz de 2. Aquí va a pasar algo parecido. Vuelvo a copiar la expresión. ¿Por qué tenemos que multiplicar ahora? Tiene que ser por algo idéntico en el numerador que en el denominador, para no alterar la cuantía de la expresión. Fijémonos que en el radicando hay 2 elevado a 3, que no hay 2 elevado a 3, el exponente del radicando, de la potencia del radicando, es menor que el índice. Si ponemos 2 elevado a 4 menos 3, al hacer la multiplicación, nos va a neutralizar, por decirlo de alguna manera, el radicando. Ahora lo vamos a ver. A 3 le falta una unidad para llegar a 4. Daros cuenta de eso. Entonces, nos queda 2 elevado a 4 menos 3, es 2 elevado a 1. Y en el denominador, voy a volverlo a escribir paso a paso, con el mayor detalle que pueda. Y fijémonos que esto es la raíz de índice 4, lo empaquetamos en un solo radical, 2 a la 3 por 2 a la 1, 5 raíz de índice 4 de 2. Entonces, raíz de índice 4 de 2 elevado a 3 más 1, 4. Y luego, como la raíz de índice, un cierto número de una potencia de algo elevado al mismo exponente que el índice es simplemente la base de la potencia del radicando, pues ya tenemos cumplido nuestro objetivo. Esto se puede hacer con muchos menos pasos, pero yo lo explico pasito a pasito para que nadie se pierda. Bueno, en este otro tipo de racionalización hay un binomio en el denominador. Siempre que pasa eso, podemos conseguir nuestro objetivo multiplicando por lo que llamamos expresión conjugada del denominador. Si tenemos un más, ahora ponemos un menos. Vamos a ver enseguida por qué hacemos eso. Cuando ahora multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, nos vamos a desprender de los radicales. Porque esto es una identidad notable. Suma por diferencia es la diferencia de los cuadrados. ¿Verdad? Y en el numerador está lo mismo que hemos puesto antes. Así que nos queda cuatro veces la raíz de tres menos uno, partido por raíz de tres al cuadrado es tres, y menos uno al cuadrado es uno. Luego esto queda cuatro veces la raíz de tres menos uno, partido por dos. Que se puede simplificar, porque cuatro partido por dos es dos, y al final obtenemos dos veces la raíz de tres menos una unidad. ¿Vale? Bien, esto viene de ahí, ¿eh? Así. Y finalmente nos queda un binomio elevado al cuadrado. Hay que recordar que cuando tenemos un binomio, una identidad notable nos dice que es el cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Si en lugar de un más tuviésemos un menos, se irían alternando, empezando por más, los signos más y menos. Bueno, pues entonces esto es raíz de dos al cuadrado, que hace el papel de A, más dos veces la raíz de dos por raíz de cinco, dos veces A por B, B hace el papel de raíz de cinco, y más la raíz de cinco elevado al cuadrado. Esto es dos, más dos veces la raíz de dos por cinco, más cinco. Y por lo tanto, tenemos dos más dos veces la raíz de diez, más cinco. Es decir, dos más cinco son siete, siete más dos veces la raíz de diez. Bueno, y con esto terminamos esta selección de ejemplos que creo que es suficiente para que vayáis tomando el pulso a este tipo de cálculos. Si, repito, aquí solo he puesto números, pero si pusiese caracteres alfabéticos, partes literales, pues haríamos exactamente lo mismo, porque estos representan números en el fondo. Bueno, pues nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!